Sean bienvenidos a la batalla más épica de rap Chimms contra Panamiguel Ha llegado Chimms, dueño de los universos Todo ser vivo explota al escuchar estos versos Acabaré al jefe de los panafrescos Disparándole al cráneo para ver si sigue fresco Es Miquel un gato que se para en dos patas No es gracioso, tiene tamaño de una rata Y aunque trata no me basta, lo siento no das la lata Pero yo si tengo plata pa' comprarme puras gatas He asaltado a mil bancos y ahora dime lo que has hecho Aparte de quedarte parado olvidado mostrándole a todos tu pecho Cuidado que yo no sospecho porque siempre voy al acecho No te comparas ni con el nivel de fuerza que poseen estos chetos Estoy cansado de esto, si, de esto eres muy directo Todos sabemos que el tiempo se llevó tus mejores momentos Sabes que lo siento, yo no te miento Y aún así escucho lamentos Tengo que decirte pasaste la historia lastimosamente Eres mi mejor Yo soy con ese talento, tú eres cobarde en esto ¿Cómo? Vete al asiento que para ganarme necesitas asientos Si voy a terminar esta parte, pero mejor dísela a tu hermano Lárgate de la batalla, no derribaste a plazo con solo una mano Si no entiendes te lo explico mejor de esta forma Hiciste famoso gracias a un video que hizo porta Pero eso no importa porque tu imperio se agota Y los dioses desde arriba ven a llegar de tu derrota Hola, ¿qué tal? Soy Ivana Miguel Hoy mataré a ese tapero chance Piensa que puedo igualar mi nivel Risa me da, no lo cree ni él Eres un perrito llorón Mejor te quedas en tu rincón No mordes nada, eres ladrador Ve a llorar donde el moderador Virtiendo con Gucci Siempre ando fresco las palmas que tengo Yo me la médico Tengo más canciones, yo sí sé de esto Me me ha abusado, basura en el centro Es tan débil que te vencí en cuatro patas Te doy un ripover y ni me matas Estás muriendo y no te rescatas Llama a tu hermano a ver si te rescatas Soy el pana de todos los pana Juro por mis eyes que no me van No tienes fans, no me igualas Panas frecos en la jugada Te saluda Ouro, no me importa Estoy hablando con el mismo porta Disfruta tu fama que es muy corta Querías matarme y se volteó la torta Si has robado bancos, son bancos de vergüenza No salgo de la casa porque me rolla la prensa La verdad que batallar contigo ya me dio pereza Te vencí y se luce mi primer nivel de fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!